¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Madre mía amigos! Atentos a las ofertas con gold hasta el 13 de agosto Lo siento fanboys de Sony ¿Para vosotros no hay ofertas? ¡Boo! ¡Empezamos! Tenemos el Diosmachin Divit Digital Deluxe Edition por 9€ Es un juego que recomiendo totalmente Luego tenemos el Diosmachin Divit por 6€ Luego tenemos el Dishonore 2 por 20€ Otro juego que recomiendo totalmente También tenemos el Dishonore Definitive Edition por 10€ Luego tenemos el Dishonore Dead of the Outside por 20€ Luego también tenemos el Dishonore Dead of the Outside Deluxe Bullet por 35€ Luego tenemos el Dishonore The Coplete Collection por 32€ También tenemos el Doom por 15€ Otro juego que recomiendo totalmente Luego tenemos el pack del Doom más Brawl Feinstein 2 por 26,40€ Otros dos juegos que recomiendo bastante También tenemos el Fallout 4 por 15€ Muy buen juego aunque ya lo tenemos en el Xbox Game Pass Luego tenemos el Fallout 4 Season Pass por 25€ El Fallout 4 Automatron por 6€ Es un DLC Fallout 4 Contraptions Workforce por 3€ El Fallout 4 Firehower por 15€ El Fallout 4 Juego del Año Edition por 35€ El Fallout 4 Nuka World por 12€ El Fallout 4 Juego del Año Edition por 3€ El Fallout 4 Bat to Dig World Shop por 3€ El Fallout 4 Waxland World Shop por 3€ El Fe por 8€ Luego también tenemos el Forza Horizon 2 Carpass por 5€ El Forza Horizon 2 Storm Island por 5€ Todos estos son DLCs El Guns Goran Canolyi por 5€ El Jaws Chaos 3 por 6€ Luego tenemos el Isis Strange por 6,80€ El Mirror Rage Catalyst por 8€ Luego también tenemos el Prey por 15€ Otro juego muy bueno Luego tenemos el Prey más el Dishonore 2 En un pack los dos juegos por 26€ Luego tenemos el Prey Digital Deluxe Edition por 30€ Vamos a ver que más juegos tenemos A ver, a ver, a ver, a ver Luego tenemos el Dead, Dead, Sklull Skyrim Special Edition por 20€ El The Wheel Within por 10€ El The Wheel Within 2 por 28€ El pack, el The Wheel Within Digital Bandlet por 12€ El The Wheel Within Season Pass por 6€ La verdad es que eso está bastante guapo Luego tenemos el Warface Team 2 The New Colossus por 28€ Un juego muy bueno Luego tenemos el Warface Team 2 The New Colossus Digital Deluxe Edition por 45€ Y ahora amigos, vamos con las ofertas de Xbox 360 Ahora vamos con las ofertas de Xbox 360 Tenemos el Fallout 3 por 7,50€ Vamos a ver más cositas El Fallout New Vegas por 7,50€ Luego tenemos el Mars Warlocks por 2,37€ El MXVS ATV Alive por 6€ Luego también tenemos el Rise of the Tomb Raider por 15€ Es un juego que recomiendo totalmente Luego tenemos el MXVS ATV Supercross por 6€ Sinceramente hay bastantes buenas ofertas Tanto en Xbox One como en Xbox 360 Aunque sinceramente, realmente lo que... Si tenéis una Xbox One, realmente lo que os recomiendo Es que por 10€ os hagáis con el Xbox Game Pass Ya sabéis, ese servicio, ese mega increíble servicio que ofrece Microsoft A sus usuarios Que por solamente 10€ vas a tener más de 100 títulos Más aparte de todos los juegos exclusivos de lanzamiento de Xbox One Hay que recordar que en octubre sale el Forza Horizon 4 Que tiene una pinta brutal Y recordar que todo eso por solamente 10€ al mes Es que realmente es que es un atletico chollo Así que amigos, lo dicho Si tenéis una Xbox One Hacedos con el Xbox Game Pass Que es una atletica pasada Y solamente cuesta 10€ Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado por favor dale like y comparte Y como dicen los fanboys de Sony a TT Venga todos juntos TT, TT, eres un hater Hater, TT, TT, eres un puto hater Adiós ¡Gracias!